Vamos a comenzar. Voy a explicar por una vez más y lo voy a mostrar. La verdad es que lo mejor es poder, yo lo voy a demostrar. Video 1, video 2, video 3 y video 4 para poder cerrar a la gente que no estaba, que también insisto podemos ver los videos por YouTube para poder enviar los trabajitos que les pedí. Y así los poquitos que faltan se ponen al día ya, desde hoy día, son dos minutos solamente que tienen que poder hacer el trabajo. Hay mucha gente que ya lo hizo y después de esta explicación voy a mencionar cuando terminamos la unidad y qué es lo que vamos a hacer la siguiente unidad, ya que es para finalizar el semestre y tienen que tener materiales, por eso necesito que estén atentos. Ya, entonces. Ya chiquillos, entonces, el video 1, fácil, lo escribo rápidamente. Abdominales normales, que son los que están acostaditos, cierto, de arriba abajo, durante un minuto. Listo. Video 2. Sentadilla normal durante un minuto. Video 3. Video 3. Video 3. Plancha durante un minuto. Y video 4. Todo ese ejercicio ya lo hemos hecho en clases. Sentadilla con salto. Durante un minuto. Ya. Listo. Ahí está. Se envía video. Creo que la plancha era con 40 segundos. La plancha. Sí, eran 40 segundos, tía. Ay, sí, perdón, perdón, me equivoqué. Disculpen, disculpen. Me trajo papel porque aquí tengo otro. Sí, lo puse entre paréntesis. 40 segundos, cierto. Sí, eran 40. Ya. Ya, yo me trajo papel con el tiempo, con el quinto básico. 4, 6, 0, 8, 9. 8, oh, ahí sí. Sí, solo 4. Gael, eran solo 4. Sí, Violeta, también. Listo. Listo. Ya. Entonces, ahora voy a mostrar. Lo que quede lo más claro posible la descripción, yo sé que ya lo hemos visto en clase. Pero, dispuesto que no estoy con la descripción de siempre, pero es que no alcanza a cambiar mi error. Ya. Ya, chiquillos. Ya. Video 1, todos sabemos qué es el abdominal. Acostado. ¿Cierto? Me he puesto. Hacimos los pies. Hacimos los pies. Acostado. A los lados de atrás de la luta. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Es que les envolví porque mi prima chica quería que le ponga la tarjeta juguete. No, no te preocupes. Lo que estoy haciendo es mostrar, demostrar la ejecución de los videos. No le escucho. Se quedó pegado. ¿Ya? Profe, se le quedó pegado. ¿Ahí sí o no? No, profe, usted está bien. A ti se te queda pegado. A nosotros no. Yo le veo perfecto. A ti se te queda pegado. Listo. Atentos. Acabo de demostrar el video 1 que son abdominales normales durante un minuto. Video 2. Era sentadillas normales. Sentadillas normales. Las piernas separadas al ancho de los hombros. Manitos delante. Aquí, a la altura del muslo. Cuando yo flecto rodillas, bajo la cadera, subo mis brazos y vuelvo a subir. Durante un minuto. Lo importante es que la rodilla, al flectar, no haga esto. No se vaya hacia adelante. ¿Cierto? De esa forma. Sino que yo la voy a flectar y bajar la cadera. Ya como si me fuese a sentar atrás. Siempre la vista al frente para no hacer esto. Si hago esto y mi espalda se baja, va a estar mal hecho. ¿Ok? Le voy a sentar más peso a la espalda. Por lo tanto, siempre derechito. ¿Ya? Durante un minuto. ¿Ok? Eh... Video 3. La plancha durante un minuto. Antebrazos apoyados. Pies apoyados y cuerpo recto. ¿Ya? Durante un minuto. Y... El video 4. Manitos en la cintura. ¿Ya? Como es con salto, la sentadilla es lo mismo, pero en el momento de subir, me impulso y bajo. Impulso y bajo. ¿Ok? Esa es la manera de poder realizar el sentadilla con salto. No voy a usar mi brazo. Eso no. Mis manos siempre van a ir a la cintura. Y la vista al frente. No hagamos esto. Ni agacharnos con la espalda hacia adelante porque si no, la espalda va a estar haciendo fuerza. ¿Ya? Y nos podemos lesionar. Quisiera saber si hay alguna duda sobre alguna ejecución de ejercicio. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Ya. Me sacó del Zoom por el internet. No entendí. Ya. Bueno. Insisto. Gael. Tú estuviste en la clase pasada también. Recuerda que esto queda grabado en YouTube. Eh. Demostré los cuatro videos. Los cuatro. Perdón. Sí. La cuatro. Los cuatro ejecución de ejercicio. ¿Cómo se hacen correctamente? ¿Ya? Intente. Ojalá grabarse ahora, después de la clase, al tiro. ¿Ya? ¿Hay alguien? Gael. No sé si es necesario que por último puedas. No es verdad que no puedes prender tu cámara. Eh. ¿Qué por último? Si alguien quedó con alguna duda. Voy a grabar un video. Voy a enviar el grupo de niños para saber, para decirles cómo entrar a YouTube, al quinto básico. Muchas gracias. Para que vean, para que vean los videos. Ya. Sube. ¿Hay alguien que tenga alguna duda más? No. ¿Todos saben por dónde tienen que enviarme el video, cierto? ¿Por dónde? Whatsapp. 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 Por Whatsapp. ¿Todos tienen el Whatsapp? Bueno. A mí me quedó una duda. Dime. ¿Cómo le dije? Como le dije. Como le dije. Lo quería preguntar. Era si iba a dejar otra tarea para llegar a hacerla en tiro. Pero si tú ya hiciste el video. Hiciste los videos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero no. Deja otra parte de los videos. ¿Hiciste los cuatro videos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está listo entonces? Creo que te prefieres si va a hacer un video cinco y seis. Ah, no, no, no. 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 Primero terminamos con una y ahora terminamos con, yo estoy terminando con el tres y el cuatro, que es para finalizar el semestre. Profe, ¿por qué hay dos cámaras que dicen que se ven ustedes? Porque hay dos tías Poli. Porque yo uso una cámara aquí para, pero hay computador, porque aquí los veo. A todos. Ah, ya, ya. Y con esta, que es el celular, ustedes me pueden ver a mí de mejor manera, porque aquí esta la puedo mover, lo subo, lo bajo. Y tiene mejor alcance la cámara, pues me pueden ver mejor. Eso es todo. Ya. Entonces, tenemos WhatsApp dentro de dos. Listo. Voy a explicar una cosa rápidamente, porque después ya no voy a tener más tiempo. Durante mayo, que nos quedarían dos clases más, yo voy a terminar la unidad de acondicionamiento físico. O sea, el vier... Ah, el viernes 21 es feriado, el próximo viernes es feriado. Sí, eso es lo que iba a decir. Eso nos dijo la Profe de Arte. Sí. Nos quedaría una sola clase de acondicionamiento físico, que sería el viernes 28. Sí, 28. Ya, eso. Y a partir del 4 de junio, que sería el viernes siguiente. Viernes 4 de junio, comenzamos con la unidad de deportes colectivos. ¿Cómo deportes colectivos, tía? Eso es lo que yo quiero explicar, porque para ese día ya les voy a dejar un trabajo, o sea, no es un trabajo hecho, sino que les voy a pedir materiales. ¿Ya? Así que... No, que la parte de colectivos como así en conjunto. Le doy dos minutitos para ir a buscar cuaderno y lápiz, rápidamente, porque tienen que anotar lo que les voy a pedir para eso. Por si acaso, lo voy a anotar por igual, por si no saben. Ya. No, pues obviamente tú no. Alguien, por favor, busquen lápiz y cuaderno para poder anotar lo que les voy a pedir. Bien. Bien. Gracias. Ya, listo. Comenzamos entonces. Para el día, como les dije, la fecha, viernes 4 de junio, van a tener, les voy a pedir, un balón. ¿Ya? Ya, Gael, dale. Para ese día, 4 de junio, van a tener un balón. Un balón de goma. ¿Ok? Un balón de goma. ¿De cuáles? Balón de goma de estos que venden en el supermercado, chiquillos. Yo les voy a mostrar un ejemplo. ¿Está por ahí la pelotita roja? Gírenme. Ya. Miren, de estas. Miren para acá. ¿Ya? Esas que venden en el supermercado, también las venden en el supermercado, las he visto. Pero si no, bueno, en el supermercado tienen ya dos semanas, tres semanas, más o menos, dos semanas y media, para poder conseguir de estos balones. ¿Ok? Bien, de este porte, importante, el material, porque es blandito y es liviano. ¿Ya? Y de este tamaño, porque simula, y de este tamaño, porque simula, la, el balón que vamos a utilizar, ¿Ok? Para, simula el balón que vamos a utilizar para aprender lo que es el deporte colectivo, ¿Cierto? Que es, eh, volevole. ¿Ya? Ah, mira, Alonso. Los deportes colectivos, y le explico a los demás que me preguntaron, ¿Qué significa deporte colectivo? Deporte colectivo se refiere a un deporte en el cual se realiza de manera grupal. ¿Ya? Vamos a hacer una comparación. Deporte colectivo, ejemplo, Ejemplo, fútbol, básquetbol, volebol, handbol. Deporte, todo lo contrario, deporte individual. Ahí tenemos, ¿Qué otro tipo? ¿Quién me puede dar el ejemplo de un deporte individual? ¿Quién me puede dar el ejemplo de un deporte individual? Tenis, muy bien. Pimpón, excelente, tío, ¿Qué no? ¿Otro? Yo le voy a dar uno. Natación. Eso, Cristóbal, ya. Coincidimos. Ciclismo. Patinaje. Patinaje. Esquí. Hay un montón. Atletismo. Clavados. Sí. Bueno, pero en Acapul. Joaquín Ramírez. El skateboard. No sé cómo se llama. Así. Skateboard. Así es. Ya, así se dice. Y sí, ya está considerado como deporte. Así que también sirve. Motocross. También. La gimnasia. La gimnasia artística. La gimnasia rítmica. Hay muchos, muchos deportes que son individuales. Pero nosotros ya vimos más o menos como ejemplo, ¿Cierto? Los deportes. El ciclismo. También, Martín. Súper bien. Como deportes, ¿Cierto? ¿Cuáles son individuales? ¿Y cuáles son colectivos? A nosotros nos corresponde, por esta unidad, ver los deportes colectivos. Ahora, como estamos en esta situación, ¿Cierto? Que estamos todos encerrados en nuestras casas. Entra la gran dificultad de cómo podemos hacer un deporte colectivo cada uno en su casa. ¿Cierto? Me va complicado. Hay que ver otras materias que no me preocupa. Hasta ahora nada más, Danais. La pelota. Ahora. Escúchenme bien. Si alguien no pudiera tener el balón, la pelotita de goma, ¿Ya? Si alguien no la pudiera tener en la casa para esa fecha, podemos adaptar ropa. ¿Ya? Podemos adaptar ropa en la casa, ¿Ok? Para, la amarramos con una colera, ¿Cierto? Hasta lograr tener como un polerón. Y vamos amarrando, amarrando hasta lograr lo más redondo posible, ¿Cierto? Para poder empezar a trabajar lo que es el voleibol. Y adaptamos materiales de la casa también para poder aprender. ¿Ya? De todas las maneras se puede. ¿Ok? Así que si no pueden obtener un balón de goma, no se preocupen. Lo podemos aprender igual. ¿Ya? Bien. Entonces. Ya más o menos sabemos que el deporte colectivo, que es para donde nos vamos a enfocar. Y nos vamos a enfocar, lógicamente, en lo que es el voleibol. Porque los otros deportes más complicados se los es dentro de la casa. Dentro de la casa vamos a trabajar con el balón que les pedí. O con el material que vayamos a poder modificar. Y la pared. Vamos a utilizar una pared. Nada más. ¿Ya? Así que en sus casas, obviamente, adecuando el espacio. Adecuando el espacio para que no hayan accidentes, no goten nada alrededor, ¿cierto? Y puedan jugar con una pared. Ustedes no habría problema en que podamos comenzar el 4 de junio. El 4 de junio. La unidad de deportes colectivos. ¿Ok? ¿Está claro? La unidad de deportes colectivos que vamos a aprender. Sí, Violeta. La unidad de deportes colectivos que vamos a aprender lo vamos a poder realizar solamente en junio. Que es el 4, el 11, el 18 y el 20. El 25 creo que ya el primer día de julio. Serían como 4 o 5 clases. Entonces, ya vamos a aprender sobre las técnicas de golpe en el voleibol. Ya hay distintos tipos de maneras para poder golpear. Y ahí, y quiero ser súper enfática en esto, porque vamos a necesitar mucho lo que es la cámara. Se lo estoy avisando con anticipación. No quiero decirles en el mismo momento. No quiero decirles la siguiente clase, que estemos a una semana. Estoy avisando ya desde ahora que para junio, por favor, que puedan tener las cámaras encendidas. ¿Por qué? Porque necesito ver lo que yo estoy enseñando, poder... ¿Me quedé pegada? Ya. Un poquito. Ah, no, me quedé pegada de verdad. Sí, a ver si es verdad. Muy poquito, pero... Ya. Entonces, le pregunto a Alonso, ¿cuál es el... ¿Cuál es la duda? Porque tú puedes jugar a la pelota con tu primo, pero ¿a qué te refieres con eso? Gustavo, dígame. No se puede... Ahí sí. Sí. Yo no escucho a Gustavo. ¿Vos lo escucha? No, pero... Mira, Gustavo tiene el micrófono malo, por eso. Sí, yo me acuerdo que Gustavo... Gustavo usa el audífono como siempre. Siempre colocas tu audífono y ahí hablas. Ah, no, no. ¿Se escucha bien? Sí, Gustavo. Espérame. Alonso. No, vamos a ver el deporte de voleibol. Ya. No, vamos a ver fútbol. Así que juega fútbol con tu primo, no hay problema. Pero nosotros vamos a aprender las técnicas de golpe del voleibol. ¿Ya? Así que tiene nada que ver una cosa con otra. No podemos ver fútbol. Ya. No va a estar fútbol, estamos todos dentro de la casa, ¿no? Todos tienen la posibilidad de jugar afuera, en un patio. Así que tenemos que adaptarlo a realizarlo dentro de la casa. Ahora, entonces, como estaba el profesor... Como estaba el profesor... ¿Qué, no? Ahí. Ahí sí. Ahí sí, dale, hable. Ahí está bien. Ahí. Dale. Dale, me lo voy a poner ahí. Ya, Gustavo, te escucho. Ya. Como está el profesor Aldo, quiero decir que no en sala, si es que él tiene alguna relación con el tema de que... Va... Que me llegó un mail con el tema de que la clase de historia había sido suspendida hoy día. A ver, voy a revisar el mail. ¿Cuál es el tío, dijo? A ver, voy a revisar el mail. ¿Cuál es el tema de que la clase de historia? Ahí está, reprogramación clase de historia. Estimados apoderados y estudiantes de quinto básico, junto con saludarlos y esperando se encuentren bien en sus hogares. Chiquillos, pero estamos en clase de educación física por respeto a la profesora. Esas cosas las pueden preguntar por chat en el grupo del curso o directamente a su profesor jefe. Bueno, sí, era fuera de tema, pero por duda. Simplemente por duda. Sí, sí, sí. Pero la profesora está explicando algo. Ya, ya, Gustavo. No sé, yo no tengo idea de eso, así que no puedo responder a esa pregunta. Ya, listo entonces. Estamos listos entonces con el material para el día 4, que ya tienen que tenerlo tiempo. Y la cámara, por favor, para todos, los estoy avisando desde ya. Sí, se pegó. Hola, profesora, se pegó. Se le voy a escribir, de todas maneras, todo lo que estoy diciendo y avisando para la unidad que continúa, después de que finalicemos ahora el acondicionamiento físico, por favor, solicito los materiales, balón de goma, obviamente un lugar donde puedan estar al lado de una pared, y las cámaras encendidas para yo poder fiscalizar y revisar los tipos de golpes que vamos a aprender. Eso es todo. ¿Ok? Quedó clarito. Súper bien. Si no se entendió de la manera hablada por la cámara, lo escribo, ya no hay por todos lados, lo estoy explicando, encendidas para uno. Listo. Ya. Muy bien. Si hay alguien que tenga alguna duda, me pueden levantar la mano. La gente que está pendiente con sus trabajos, lo espero hasta este fin de semana, como lo expliqué, no puedo esperar más. ¿Ya? Y cada vez que envíen sus trabajos, colóquenle su nombre, su apellido y su curso, porque si no yo me demoro más. Es demasiado. ¿Ok? Listo. Estaríamos listos entonces. Próxima clase, que es la última de acondicionamiento físico, vamos a hacer trabajo, el último que nos queda, que sería resistencia y flexibilidad. Resistencia y flexibilidad. Esas son las dos cualidades físicas que vamos a trabajar ya el viernes 28, que creo que nos quedaría la última clase de acondicionamiento físico, porque el viernes siguiente ya es periodo. Y con eso finalizamos la unidad y luego el semestre. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Levánteme la mano, escríbame en el chat si lo necesitas, yo lo respondo. Si está todo claro, ponganme el dedito y podemos quedar listos y tranquilos para poder finalizar el día de hoy y terminar todo. Súper bien, excelente. Eso es lo que necesitaba, que estuvieran todos claros. Franco Hernández, usted fue uno de los que me dijo que no había entregado el trabajo. Cualquier cosa me puede preguntar igual vía correo electrónico o WhatsApp para yo poder responder, porque yo sé que no lo veo muy seguido en la clase. ¿Ya? Eso sería entonces. Ya, tío Kenito. Todo suyo, lo dejo. Estamos a cuatro minutos de finalizar el tiempo. Ya, Gael quiere hacer una pregunta, parece. ¿Quién? Gael. Gael, dime. Ya, Gael, activa tu micrófono. ¿Se me escucha? Sí, mi amor. Es que quedan dos semanas que son 21 y 28 de mayo y son dos viernes. Sí, pero el 21 de mayo es feriado. Púntame, eso era. Ya, mi amor, no te preocupes. ¿Alguien más? Nadie más. Súper. Entonces estaríamos listos. Cualquier cosa, bueno, yo sé que, Damián, tú cualquier duda la puedes dar también por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp del curso. ¿Cierto? Muchas gracias. Listo, estaríamos listos para finalizar y lo espero la clase que continúa después del feriado para finalizar la unidad que estábamos transcurriendo en estos dos meses de marzo, abril. Muy marzo, abril y mayo fueron casi tres meses de unidad, pero bastante. Ya, así que listos, chiquillos. Les mando un abrazo enorme a todos, muchas gracias por estar, por resolver dudas, por participar, por conectarse, incluyendo hasta estar en la calle. Muchas gracias igual por todo, que estén todos súper, súper, súper bien, cuídense y nos vemos la siguiente clase para terminar nuestra unidad. ¿Ya? Que estén todos súper bien, un besito a todos y muchas gracias, tío, que no. Chao, tía. Chao, chiquillos. Chao. Chao, chiquillos. Chao. 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 Chao.